Bueno, ya andamos aquí grabando, ahí está mi doble que va a ser este, por mí unas machincuepas aquí en estas rampas que ustedes lo van a ver en la novela, díganlo, ¿nos parecemos? Y pues aquí está todo lo que está pasando detrás, andamos aquí en grabaciones de Corazón Guerrero en unas pistas de skate, pasándola chido gente y ya está todo lo que está pasando ¿No estaba marcado eso en la escena? Pensé que estaba marcado eso en la escena Y ya está todo lo que está pasando Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sí. Gracias por ver el video. Gracias.